Chavales, como sabéis en el anterior vídeo, el suplantador se hizo pasar por mí Por eso es un suplantador Lo que pasó en el anterior vídeo fue lo siguiente Invitamos a muchísimos, muchísimos suscriptores míos Y al final vimos si se creían que yo era el suplantador Y finalmente el suplantador engañó a la mayoría de mis suscriptores Y la gente se lo creyó Así que realmente la gente se cree que él soy yo ¡Por qué! Y en el final del vídeo el suplantador me dijo que se iba a jugar y a grabar con Franela No sé si en verdad, si realmente Franela está jugando con él pensando que soy yo O peor aún, grabando Pero antes de todo, no olvides utilizar el código Arte la tienda de forrilla que son más de 60.000 personas Y si no lo utilizas, alguien te va a ir a suplantar a tu casa Y tu madre se creerá que el suplantador eres tú Y jamás te va a querer Tampoco olvides suscribirte al canal con la campanita Súper importante la campanita Y dejarte un pedazo de like Y ahora, sí que sí, vamos a ver lo que está haciendo Franela Voy a invitar a Franela a ver lo que está haciendo ¿Modo creativo? ¿Emparejamiento del modo creativo? ¿Qué? ¿Está jugando solitario o sin creativo o qué? ¿Eso significa que está jugando con alguien o qué? No sé, voy a llamarle por teléfono Franela, contesta, ¡puerco! Vale, me estoy empezando a rayar Me estoy empezando a rayar ¿Por qué maldita mente no contesta, tío? Y me cuelga, y me cuelga ¿Qué está haciendo ahora mismo? ¿Qué está haciendo? Eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás, bro? Bien Me abro, date prisa que tenemos que grabar ya, eh Pero, ¿te has gemido el micro o algo? Que te ha costado raro Sí, sí, sí Es que me lo he cambiado, tío El otro se me ha roto Escúchame, vamos a calentar Antes de grabar, calentamos un poco Y nos metemos en una ley como... Acerrando ¿Pero qué vamos a grabar? Pues no sé, si crees grabamos algo de mitos O algo así que está yendo bastante bien en el canal Le damos un pulo ahí Es que lo voy a invitar Es que se tiene que unir 100% Porque es que soy yo A ver si pillas bastantes visitas, tú El vídeo este, tío Pero si todos los vídeos en los que salgo yo Te pillan más visitas Pero, ¿sabes una carrera de suscriptores de esas con alguien, tío? Y quiero reventar Porque al otro ya lo ganaste, ¿no? Es que de salir yo en el canal, por eso subió dando Madre mía, ¿a poco se habla del hombre este, eh? Que lleva cuatro kills Sí, 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 eh Franela, ven a jugar conmigo Please Vale, mira Esta la voy a ganar yo, eh O porque podría estar contra el más malo Yo tengo el high, eh Vale ¿Tú cómo vas? ¿Tienes el high? Tengo el high, tengo el high, pero Yo tengo el high, pero Tú eres un subido, tío Arta, ¿qué coño te pasó hoy, hermano? Estás como muy subido, tío Siento feliz hoy, tío Mira, soy de mando Soy de mando Te ha reventado, te ha reventado un poco Noto material Vale, ahora sí Vale, ahora sí La voz y eso, tío Lo que ganas tú de partidas, gano yo de dinero, chaval Va, tómate el pescado, tómate el pescado Que estás tocado, tómate el pescado Es que no, Franela Encima de todo, te tengo que dar clase Mira, 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 mira Un cono Pues imagino ¿Qué voy a hacer yo con, hombre? Te vienes arena y te reviento Vamos, te la arregleo todas las partidas ¡Vámonos! Y la gano Si es que soy Dios, chaval ¡Soy Dios! Lleva muchísimo rato sin contestarme ¿Qué es esto? ¿Qué has dicho? Franela, no te he escuchado Es que Franela, tío, loco Si es mejor que tú que lo flipas, tío ¿Pero qué dices, loco? Pero si eres un matado, loco Es que te ganan todos Forniten, suscriptores Madre mía Si es que eres un fracasado, tío Uy, entonces tú que eres Sí, es un fracasado ¡Oye, ye, ye! Por eso es tu cua Cuidado un poquito de helado Claro, como no tienes el dinero que tengo yo No puedes comprarte uno nuevo, eh ¡Payazo! ¡Fuck! Segundo, tío ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! Sí, sí, porque yo me tengo que ir en un rato Bueno, ¿nos echamos esta y nos vamos para la mano o cómo? Eh, sí Como tú quieras, Franela, tú eres mi esclavo A ver, esclavo, digo Franela, tío Vamos ya a grabar, tío Que me han matado ya Y me estoy estresando mucho, tío No, 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 te esperas Así no me va a ocupar a ningún lado Te va a matar la tormenta Como malo eres, eres malísimo ¿Qué va? ¡Soy el puto amo! Te pegan un tiro y mueres Míralo, míralo, míralo como muere Malo, malo, malo ¿Qué estás a... a nada? Es malísimo Eso es lo que tú dices ¡Oh! ¡Ah! Pensé que me había hecho una pared ahí, tío Bro, tío, yo abandono, ¿vale? Vamos a jugar, vamos a grabar ya, perdón ¿Dónde está? A ver, ¿qué hacemos? ¿Una partida privada? Te veo la voz pero súper rara, bro Pesado que soy harta ya, tío Es que desde que he subido el vídeo, tío Del suplantador Todo el mundo me confunde, tío Porque eres nivel 9 Porque esta es la cuenta que tengo en la Play No es que soy todo malo Porque estoy jugando en la Play No, pero es que no me cuadra No me cuadra Tengo que llamar a harta como sea Tengo que llamar a harta Voy a llamar a harta ¿Cómo? Que Franela me ha invitado Y ahora me invita, ¿en serio? ¿Qué es esto? Bien, Franela Menos mal que me has invitado ya, hombre, macho ¿Qué estabas haciendo? Déjate de tontería Vamos a grabar ya ¿Grabar el qué? ¿Qué me estás contando? A ver si es que te he invitado 850.000 veces Te he llamado por WhatsApp Y no respondes ¿Qué me estás contando ahora de grabar un vídeo? Va, déjate tonterías, harta ¿Qué tonterías? Pero eres retrasado Pero si estás jugando a las Zone Wars contigo He estado todo el rato en la sala invitándote Harta, pero que te dejes ya de tontería Que está el X harta, mi es X este, ¿no? Franela, ¿tú eres tonto? ¿Tonto por qué? Encima, o sea, me dices que estás jugando con una cuenta Que te vas a pasar a otra cuenta Y te estima de que te estoy esperando Encima tengo que ser yo el malo ¿Pero qué me estás contando de que yo me había dado a tu cuenta? Mira, pero es que, es que eres tonto ¿O qué? ¿Pero tonto de qué? Va, déjate ya de tontería Grabamos ya y ya está ¿Pero qué quieres grabar, precioso? ¡No quiero grabar nada! ¿Qué me estás contando, hermano? Lo que te iba diciendo El X Artamius X este Eres tú ¿Pero cómo voy a ser yo? Si yo no soy nivel 9 Entonces, ¿quién coño es? Si tiene tu nombre, igual, igual Es que no cambia nada Pero tú tienes La de Martíllatelo En el PC Y la de X Artamius X en la Play ¿Pero tú eres tonto? Vale, Franela Ya me he puesto con la de la Play Y con el ordenador Pero, ¿cómo se nota, chaval? ¿Cómo se nota que te has puesto con la de la Play? Hermano, es que pareces tonto Te lo juro ¿Por qué te metes? Te tienes que meter con dos cuentas ¿Para qué? Porque te crees, Dios Tienes ocho manos Claro, claro Pues, cosas de ricos Tengo la Play El ordenador ¿Qué pasa? Que como tú solo tienes Tío, que eres un subido Que te calles ya, loco Que vamos a grabar Y ya está, hermano Es que siempre igual Pues vamos a grabar ya, tío ¿A qué espera? Y le damos a listo Dale a listo, por favor A ver Voy a meterte desde el PC Le doy a listo Va, tío Loco, que no tienes el ordenador En casa de tu hermano, tío Ya, ya Espérate que le doy a listo Me está fallando Me está fallando No le puedo dar a listo Espérate Va, tío Qué pesado, macho Es que al final no grabo Te lo prometo ¿Cómo que no grabas? Y este mes de que comemos Bro, pero ¿cómo que este mes de que comemos? Pero tú estás mal de la cabeza Pero tú estás mal de la cabeza ¿Para nela? Va, dale a listo ya, hermano Qué pesado ¿Para nela? ¿Para nela? ¿Para nela? ¿Alguien te ha dicho Que tiene el micro roto? ¿O algo así? ¿Me lo has dicho tú? Hace nada ¿Qué pedaz, hijo? ¿Para nela? Te voy a demostrar que ese hombre no soy yo Te voy a maldita Demostrar que ese hombre no soy yo Escúchame Ese hombre es mi suplantador Ayer se estaba haciendo pasar por mí Para suplantar a mis suscriptores Y lo consiguió Y ahora lo ha hecho contigo Va, harta Ya está, bro Déjate de tonterías, tío Te voy a demostrar que no soy yo Que no te creo Que eres tú y ya está Callate la boca Vale, mira Es fácil Yo me voy a ir Voy a hacer como que me voy Y seguramente el pavo te hable Ya que note que yo no estoy ¿Vale? Me voy a ir con los cascos Ya que antes me los había quitado Y justamente cuando él empieza a hablar Empiezo a gritar Renela, me piro Mira, ya verás Con los casos puestos hay uno Al día siguiente Hola, Renela Ya estoy desde la play ¡Ah, ah, 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 ah What the fuck ¿Me seguís Rando? ¿Habla? Conversa No me lo creo Bro, te lo prometo Es que soy imbécil Y es que ahora de verdad Es que soy imbécil No, no pasa nada No pasa nada Porque mucha gente también se lo ha creído Hasta mis suscriptores Mis propios suscriptores se lo han creído Eh, Artamios, falso Va, venga, Randy A ver, si eres harta A nivel 9, el micro roto Venga, hombre ¿Cómo demuestras que tú eres harta? ¿Cómo demuestras que yo no soy harta con la misma voz? Porque yo soy tan rico que tengo Ordenador y play a la vez No soy rico y tengo la play y el ordenador ¿Y qué pasa? Tú eres un pringao y yo no Os voy a proponer una cosa, quien sea harta de verdad Que me hable por Whatsapp, porque yo tengo el número de harta Así que quien sea harta de verdad Mándame una foto por Whatsapp y sabré quién eres Voy a mandarle un audio mejor, si quieres Venga, enviarme un audio Vale, suplantador, mándale un audio, perfecto Ya lo tienes, venga, mándale un audio Franela, ya te he pasado el audio, escúchalo Hombre, brother, que yo soy harta, tío Madre mía, qué pesado ¿Entonces? ¿Quién es harta? Esto es fácil, yo le mandé unos audios Para que él se hiciera pasar por mí Pero fíjate, es que te voy a llamar por Whatsapp Vale, llámame por Whatsapp Y lo estoy grabando y todo, mira Suplantador, te vas a ir a la basura Contéstame, contéstame, qué pasa, qué pasa, qué pasa Aquí está harta Mira, mira, te doy la vuelta, mira ¡Hijo de...! Es que es un payaso, eres un payaso Mira, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Vale, vale, harta, ya sé que eres tú, vale, te cuelgo Harta, yo creo que hay que hacer algo con este chaval ¿Quieres que le hagamos una venganza? Quiero hacerle una venganza Nooo Nooo Nooo